Reconocemos a las nuevas estrellas que ponen en alto el nombre de México. Aquí está el trofeo. Deportistas mexicanos y mexicanas que van en camino a ser las máximas estrellas de cada una de las disciplinas. En esta ocasión tenemos la primera edición. Qué bonito, ¿eh? Está lindo, Seguito. No, 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 no. Está lindo, está bonito. Muy bien. Primera edición de Comex Master 2021. Aquí estamos premiando a los atletas mexicanos que destacaron durante este año y que mediante las redes sociales ustedes tuvieron la oportunidad de votar por ellos. Un gran proyecto donde buscamos mostrarle a la gente el talento mexicano que merece ser reconocido. Hoy vamos a comenzar con la premiación a la categoría femenil. Las nominadas son... Ahí nos va. Ahí está, doctor. Alejandra Valencia, Gabriela Agúndez y Estefanía Aradillas. Esta es nuestra terna. Es correcto. Esta es como el Oscar. ¿Hay fanfarria? Hay fanfarria. Esta es la fanfarria. Ahí está. Y la ganadora es Estefanía Aradillas. ¿Qué le decíamos? Atleta olímpica, softball, ganadora a la mejor atleta del año en la rama femenil. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Muchísimas, Estefanía. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pesa más que Martinoni, que no es poca cosa. Sí pesa, ¿eh? Para que veas, para que veas. Sí, aquí hay presupuesto. No, no, no. Somos Comex Masters. Sí, sí, sí. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Emocionada. Estefanía, tenemos, aparte de este grandísimo premio de Comex Masters, tenemos otro premio. ¿Otro premio? Mira más. Ahí estamos. Mira, coca. Mira, finalmente se aplicó este premio. Buenas noches. Lo acabó rápido. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Te pusieron como que más ojeras acá, ¿no? No, no, está bien. Está bien. A coca le pusiste más ojeras a Estefanía como... Sí, sí. Ayúdame. Ahí. Muchísimas gracias. A ver, ponte al lado. ¿Sí me parezco? ¿El mejor cuadro? Sí, se parece. Esa es la que más te parece. Felicidades, coca. Felicidades, coca. Felicidades, coca. Al contrario, muchas gracias a ti por tu talento. Necesitamos más gente como tú. Muchas gracias. Eso, mamá. Oye, coca. Oye, es tremendo, coca. Y ya, no te robes nada más, coca, vete para allá, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estefanía, además tenemos una sorpresa adicional porque queremos felicitarte porque fuiste la que mayor número de votos tuviste justamente en todas las categorías. Por lo que Comex va a pintar un espacio personal de tu casa, así es que ese es un premio adicional que tenemos aparte de este lindo trofeo. Muchísimas gracias. Felicidades. Rindió por todos, por supuesto. Vimos que estuviste votando, pero estoy segura que hubo más gente que votó por ti. Sí, sí, sí.